1, 2, go, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 20, 22, 24, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 28, 29, 29, 29, 30. Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresando el retrato se acabó ¿Qué tal el bataco? Esas son baterías, no como Alex de Maná El alma, ¿eh? Lo siento, es tarde, comprende este es el final Regrésame el retrato se acabó Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresando el retrato se acabó Es el final De nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.